Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy os voy a dejar unas partiditas con esta pedazo de arma que sigue reventando desde la temporada cero. Pero antes, quería enseñaros una página web que por cierto está patrocinando este vídeo. Chicos, estamos hablando de Lootgate, una página web que por el simple hecho de registrarte y a lo mejor imagínate que haces una recarga de dinero en Code Mobile, tipo compras Code Point, ellos te están devolviendo una parte de ese dinero. Pero simplemente tienes que registrarte, que por cierto te estoy dejando el link para registrarte en la descripción, te registras a través de ese enlace. Metes tu cuenta de Gmail, entonces eliges el juego que tú quieras, en este caso yo he elegido Code Mobile. Pero por ejemplo, imagínate que estás manqueando, yo que sé, en el nuevo League of Legends. League of Legends Will Reef. League of Legends Will Reef. Le dais a agregar, se pone agregar el juego, ya lo tienes agregado. Entonces, automáticamente tú pones tus datos del juego y el juego detectará cuando haces la recarga. Eso sí, hay que tener en cuenta que los juegos que están disponibles en esta página son juegos gratuitos, o sea, juegos free to play, tipo Call of Duty, Free Fire, League of Legends, Puji Mobile. Si os registráis desde el enlace que os dejo en la descripción, con tu cuenta de Gmail, estaréis participando automáticamente en una tarjeta regalo de 50 dólares para esta página web. Increíble. Esta página lo que hará es registrar tus datos de compra de ese juego, por ejemplo, de Call of Duty Mobile, de Cospoint, y a cambio te recompensará con diferentes tarjetas de regalo digitales en esta plataforma. Te llegará una especie de recibo por correo electrónico, la cual registrará todo lo que tú has hecho, todas las compras que tú has hecho dentro de ese juego. Los juegos tienen que ser gratuitos y además ser de la App Store, iTunes Store, o sea, de Apple, o del iPhone, o lo de lo que sea. Y acordaos que hay una tarjeta regalo de 50 dólares para el que se registre con el enlace que tengo en la descripción. Chicos, ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Chicos, partiditas que os voy a dejar ahora mismo con la RU79U, este subfusil, que de verdad no recibe ni bufeo ni nerfeo, pero oye, esto rompe que flipas. Y más con la clase que te voy a dejar. Te voy a dejar unas cuantas partiditas con este arma que sigue reventando desde cualquier temporada. La puedes utilizar en todos los sitios y en todas las formas que esto revienta. Chicos, espero que os guste. Suscribiros, dejad un like. Un licazo, 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 licazo. Y ahora sí que sí, os dejo con la partidita. Y dentro vídeo. Y de esta, y de esta no. Tied for the lead. Enemy dead. Tied for the lead. Reloading. Enemy dead! Staging back! Tied for the lead. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Reloaded. Un poquito más y me mata, ¿sabes? Reloading, cover me. Put up. ¿Estás facha? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿sabes? Mierda. Reloading. Reloading. Target time! Reloading! Everybody, everybody, everybody. Everybody, everybody. Everybody, everybody. Everybody, every now, on the way. Cover me. Yeah. Yeah. I need for the lead. I need for the lead. I need recon ready for deployment. Everybody, every now, on the way. Enemy online. ¡Suscríbete! ¡Es la defensa de los enemigos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Estamos matando! ¡Estamos matando! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ah, que lo he dejado Buenísima Lost the lead Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God ¿Quién es el que se suba aquí ahora? Es too close, fight harder. ¿Quién es el que se suba aquí ahora? We lost the lead. We died for the lead. UAV recon ready for deployment. I was going to kill Sniper. A ver si se es verdad. ¡Tío, muere! ¡Venga, ya la mierda! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué preguntada ha sido esta? Increíble, es loco. ¡Buena! It's too close, fight harder. We've taken the lead. Heads up team, enemy UAV spotted. UAV online. We've got our killer drone deployed. Our UAV has been destroyed. Target down. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. I left it half dead. I left it half dead. Come on, you crazy. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. UAV online. There we go. Our UAV has been destroyed. Care package on sale down. Care package inbound. Fire package is family. Elunk. Oh, y me lo queito. Igualmente perdié. Cover me, Nilo day. Expect them almost complete. Keep it up. Me la tragué ¿A quién disparas? ¿A quién estás disparando? ¡Quítate! ¡Target down! ¡Bee! ¡Judging magia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!